Si buscas lo fácil, podría destilarme, ir dejando los flecos caer, desabrochando la críptica angustia, quitándole velcro al dolor, desalojando la despensa de horrores, desconvocando a las fieras del claustro, amaestrando a los monstruos, dando comunión a la blasfemia, desanudando las tuercas del miedo, dando sótano al vértigo, dando sábana al frío, raspando el ébano, sorteando el guano, bizqueando por última vez, y al cabo destilada, un poco más cerca de lo simple, todo dolerá igual, así que me quedo, con mi hato de vida a la espalda, y si espanta la estampa de verme, ancha es mi astilla.